Llegando listas aquí, esperando el momento. Yo prepararme. Estoy saludando a América. ¿Cómo estamos? Sí, creo que la cuida de la casa. Gracias, gracias, gracias. ¡Grábalo! 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 ¡Me pusieron un salón! ¡Me pusieron un salón! ¡No, arreglate como siempre, guapa! No te pongas de mal, pero tú siempre, sí. Bueno, sí, los ojos bien, 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 bien pintados. Pero como siempre. Chula, pero bien. Sí, es chula, pero bien. Tenemos el agua de $10 pesos, pero esta nada más nos quedó una de $25. También tenemos un Gatorade. Este es para re-hidratarse por si bailas mucho, estás muy cansado, pues ya tenemos uno, este es de $50. ¿Por qué? Porque es más caro, tiene más azúcar, coca, no puede faltar la coca. La coca la tenemos barata, muy barata. ¿Queda una? $85.50 de $100 porque ahorita no es cariño. Entonces, pues aquí estamos esperando a que salgan las listas para que nos mantenga, para que nos compren los cacahuas. América pagó la mesa cara de dulce. ¡Venga, un aplauso! Apenas va a ir a pagar, la verdad, ojalá que no nos avienten y tomates, pero cacahuas ya tenemos. Bien, probando. Segunda temporada. Vamos. Esto ya comenzó, no te pares del sillón. Si tú lo estás escuchando o vivo en televisión, diversión, más acción o refranes que no son. Cuando el amor entra por la puerta, se lo lleva a la corriente. Las hijas de la neta. ¿Qué feo contenido? Las hijas de la neta. No lo veas, no es castigo. Las hijas de la neta. Que de nancia se programa, hay amigo, ¿entiendes? Son las tres y no bailaba. Las hijas de la neta. ¿No te gusta mi canal? Las hijas de la neta. Llegale a otro lugar. Las hijas de la neta. Mis compadres en acción, esto ya comenzó. No te pares del sillón. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos súper listas. Somos las hijas de la neta. Y esta noche estoy muy, muy feliz porque estoy acompañada de mis comadres. Sí. Porque es una noche especial. Esta noche estamos aquí en la feria de San Cristóbal de Cantepec. Porque vamos a abrir el concierto de María José de la Josa. Así que estamos bien felices. Ya les estaremos contando todos los detalles. Bueno, ya estamos listísimas. No se lo pierdan. No, no se vayan. No se vayan de aquí. No se muevan. Porque aparte de ver a nuestra comadre abriendo el concierto, a María José, a nuestra josa. A nuestra josa. A nuestra josa. A nuestra josa. También tenemos entrevistas con gente muy importante. Si tú quieres entrar a este medio, quédate. Quédate para que veas toda la entrevista. Así es que, no se lo pierdan. ¡Comenzamos! Segunda temporada con todo. ¡Las hijas de Planeta! Para la gente que no deja. Concentrado señora, un momento de entrar contigo. Los que creemos en ti, en los planetas, en torno a los ángeles que tenemos arriba. Hoy se abre el camino de mi compañía. No vienes coma porque... Hoy es como dijo el señor de Vicky. La entrada, la entrada a lo que te espera y que te lo mereces. Toda la vibra, todas las mejores deseos y vas a crecer todavía más. Te conozco y sé que lo vas a lograr. Todo es suerte, es mucho éxito y de aquí para arriba. Y este día deseo que sea el inicio de una carrera llena de éxito, de fama, de mucho dinero, de todo lo mejor para ti. Te lo mereces. América, mucho éxito. Es suelta de noche. Esta es tu noche. Éxito. América, chica. Todo el éxito. Esta es para ti. Esta es tuyo. Eres una chingona y sabes que lo vas a hacer. Tú sabes lo que vas a ir a dar allá arriba de su lado. Esta es tu noche y dale con todo. Muchas gracias por su apoyo. Los amo de verdad. Gracias por estar conmigo en este momento tan especial. Y gracias por confiar en mí, por creer en mí, por estar aquí. Los quiero mucho, los amo. Y les prometo que los voy a dejar bien contentos y voy a dar todos los pasos. ¡Sí! Vamos, gracias. Un, dos, tres, América. Un, dos, tres, América. Un, dos, tres, América. Y pues, está en la noche. Sí, está en la noche. Estoy muy contenta y la vecina, está adición de estar aquí en mi casa y la te ofrez. ¡Muy gracias! Vamos a cantar bien bonito porque... Madre mía feliz, era un gran amiguita La mitad de mi alma, la feliz se le olvidará Cuál es la rosa, como la tierra, un señor de tu tierra Amén la salida, el último cuento para morir Cuál es la rosa, como la tierra, un señor de tu tierra Se le olvidará, yo podría soportar Usar las formas de creer ¡Quieta yendo! ¡Quieta yendo! ¡Quieta yendo! ¡Aquellos que no le conocen, que no le deciden! ¡Un aplauso! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Aquellos que no le conocen! ¡Y otra! ¡Nos ven! ¡Otra! ¡Aquellos que no le damos! ¡Venga, que no le damos! ¡Aquellos 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 que no le damos! ¡Que no le damos! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso para América que se escuche! ¡Bien! ¡Viva! ¡Aquellos que no le damos! ¡Viva! ¡Es importante mencionar! ¡Es la primera mujer que viene y canta en esta feria! ¡Y hace ganar todo el público presioso! ¡Viva! 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 Vamos a subir casa llena. Casa llena de la vulnerability? Bienvenidos. Bienvenidos a esta país. Lo activo. ¡Sal Union! ¡Sal mayor! ¡Jodท survive! ¡Jodication! ¡Susashi! ¡Aj Augustin, yeah! A todos a San Cristóbal les gustó, no más. Gracias, gracias. Vean esto. Su reconocimiento hoy comienza como solista. Ya lo verás como, pero hoy ya, por un mal. Así es que, lo mejor para ti y para toda la gente. Que te reciben a Cantepec. Bien bonito, bien bonito. Me sentí en mi casa porque es mi casa. Muchas gracias a toda la gente, de verdad. Que aplaudió sin conocerme y que le saqué un aplauso sincero. Gracias, gracias, gracias. Así es que, como tú les prometiste en las redes sociales. Sí, claro que sí. Y se van fuera. Ah, no. Ay, no, no. Bueno, ya casi sé mi, verdad. Es que sonidos. No, ya casi sé. Ahora monto. No. Mi pkhrable. Es queelo amoroso. Una cosa mejorando. Estás encantado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!